Estamos con Matías Alineu para Ferraweb. Bueno Matías, ¿cómo sentiste este partido y esta derrota de Ferra? Está bien, la verdad es que el resultado no es lo que queríamos, pero bueno, estamos agarrando ritmo para lo que se viene, que es difícil, si bien por ahí no se jugó bien, pero bueno, lo importante es que seguimos agarrando ritmo, seguimos sumando minutos, que es lo importante para lo que se viene. ¿En qué crees que haces Ferraweb? Recién Camasino nos decía que por ahí se respetó bastante al rival, se tendría que haber apretado un poquito más. Sí, puede ser, lo que nos hace falta es poder ir en tres cuartos de cancha hacia adelante, ser un poco más directo, más ofensivo, pero bueno, trataremos la semana de corregir los pequeños errores para, como te digo, tratar de llegar bien a lo importante que sea campeón. Bueno, muchas gracias.